Yo creo que sentimos desde hace muchos años una necesidad de refrendar el cariño y la admiración que nos tenemos y refrendar también el que venimos de una historia común, con anhelos comunes, con ideas sobre muchos temas sociales como musicales en donde coincidimos plenamente. Entonces las cosas van dando vueltas y el destino nos ha permitido que las condiciones se den para que las tres por primera vez nos reunamos, cantemos y lo hagamos a todo pulmón, con todo el corazón. Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda, después de grabar un DVD que han titulado Las Tres Grandes, ofrecerán una presentación en la Ciudad de México. Imagínate los colores de las voces que embonan perfectamente, el repertorio que corresponde, gran parte del repertorio a la época en la que nosotros empezamos a crecer como profesionales, un repertorio que tiene mucho que ver también con el contexto social en que nos desarrollábamos en ese momento y también hay por supuesto canciones de amor, lindas, lindas canciones de muchos géneros, de grandes compositores. Entonces, felices. Veinte son los temas que han incluido en esta producción, entre los que encontramos clásicos como Gracias a la vida, yo vengo a ofrecer mi corazón y cinco siglos, pero también han incluido composiciones poco frecuentes en sus repertorios. Estamos haciendo canciones chan-chan, es una canción del Buenavista, del Buenavista Social y también estamos haciendo algo de Sabina, algo de Sabina padrísimo, estamos haciendo, bueno, cantar es por primera vez, aunque alguna vez la hemos quizá cantado cada una de nosotras por su lado, ahora las estamos haciendo por primera vez juntas con las armonías de las voces que como dice Tania, aquí está el disco, aquí está, como dice Tania, con las armonías que de verdad los colores de la voz se juntan, se amalgaman, muy delicioso, de verdad muy rico. El concierto de Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda será el miércoles 25 de noviembre en el Auditorio Nacional a las 20.30 horas, posteriormente planearán una gira nacional para dar a conocer el DVD y disco, material que ya se encuentra en tiendas. Noticias 22, Alberto Aranda.